Si, si, pero mira un tigre hacia la... Si, esperamos, si, esperamos ¿Dónde está la mierda? Atrás, atrás está Te van a salir por ahí, por ahí te van a salir Vete por ahí, vete por ahí, compranlo No, ya te lo diste, ya te lo diste Ya, ya se va a cerrar la estación Con cuatro, contra uno Muévete, muévete de una vez, muévete de una vez, que le va a ganar hacia los tigres Vete, se quedó atajado Diablo, se quedó atajado Se quedó atajado por la caja Tira humo, tira humo, para que te muevas No tengo humo, no tengo Diablo, está esperando No, ya no tenía más humo El último humo lo gasté cuando me quedé atragasado Diablo Mira, mira, mira la cámara No, no Déjame pasar el video Gama, gama gavalo, gama gavalo